Mami, ¿qué te da la que quiere el negro? Mami, ¿qué te da la que quiere el negro? Mami, ¿qué te da la que quiere el negro? No, ponme después. Somos amantes. Véngame, ponme. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Mami, ¿qué te da la que quiere el negro? ¡Y yo le díselo a mi papá! Vete, vete. ¡Vámonos! 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 Mami, el negro está rabioso. ¿Quieres bella conmigo? ¿Decídelo a mi papá? Mami, yo me he puesto tranquila. Abierto con mi cabeza. Y el negro me desapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mami, que será la gente! ¡Mami, que era una persona! ¡Mami, que era una persona! ¡Siéntese! ¡Siéntese, siéntese!